Lo venimos llevando en el caso de los equipos frutícolas desde el año 98. Es un servicio que es muy demandado por los productores de arándanos sobre todo y ahora hay varios productores de cítrico que también lo están demandando y que tiene por objetivo hacer un control técnico de los equipos de aplicación para, por un lado, que los productores puedan cumplir con uno de los requisitos que tienen que ver con las buenas prácticas agrícolas, sobre todo el proceso de certificación de buenas prácticas agrícolas y, por otro lado, asegurarnos o por lo menos darle alguna herramienta al productor para que pueda tener una mayor certeza de que su equipo está en condiciones de hacer un trabajo seguro, sobre todo desde el punto de vista de la seguridad del operario que va a utilizar el equipo y del ambiente en donde va a trabajar ese equipo. Hoy por hoy en la zona de Ramallo estamos tratando de instalar el servicio este en lo que tiene que ver a cultivos extensivos a partir de la generación de una ordenanza de agroquímicos que para nosotros, por un lado, resultó una oportunidad. Estamos trabajando hace muchos años en este tema y me parece muy importante como una herramienta para el productor y para la comunidad que uno esté sabiendo que las aplicaciones se están haciendo en condiciones seguras y se pueden hacer en condiciones seguras y el objetivo nuestro es acercarnos al productor, al aplicador sobre todo y poder brindar la información como para que el trabajo que ustedes tengan que hacer lo pueden hacer con base a menor costo porque el cliente, el equipo, su componente lo que conseguimos es que las aplicaciones se están haciendo.